Música Gilberto Marín Quintero, presidente del grupo PIMAVE, asegura que el trabajo del gobernador Rafael Mariano Valle es bueno y que se debe de reforzar la cuestión de seguridad así como el combate a la pobreza. Ya aplaude la inversión de empresas extranjeras como Audi en el estado. Creo que la parte de seguridad es una, como ya lo mencioné, es un área, no diría pendiente, es un área que se tiene que reforzar todavía más. Entonces, también el área de combate a la pobreza, creo que es otra área que se tiene que reforzar más, pero en general el balance es bastante positivo, yo creo que se ha invertido mucho en el estado, creo que la atracción de Audi y de otras empresas que deben de venir pues es muy importante y pues también ojalá y las empresas del estado que también estamos creciendo y desarrollando el empleo, pues podamos tener los mismos incentivos o parecidos a los que tiene este nivel de empresas, aunque sean obviamente en su proporción. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.